Continuamos en Córdoba Hoy por Hoy, los martes, el inquilino con Juan Bolaños. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Venimos de un inquilino previo en el que Sani Ladan y César Brandon nos contaron aquí en la SER, en Córdoba Hoy por Hoy, su historia. La historia de una búsqueda de la normalidad, de cruzar el mundo desde Guinea y desde Camerún para ser personas normales. Fue un inquilino muy amplio que recomendamos a los oyentes que recuperen en RadioCordoba.es. Y hoy hacemos una especie de secuela de ese inquilino, ¿verdad? Sí, hoy es una segunda parte en la que vamos a escuchar dos creaciones literarias de cada uno de ellos. César Brandon tuvo una gran vocación poética desde el principio. De hecho, él se autoeditaba sus propios poemas y los regalaba a compañeros de autobús para que lo leyeran. Era una forma que tenía de buscar público hasta que se hizo famoso gracias a la televisión. Y por su parte, Sani ha escrito siempre en prosa y ha escrito siempre sus propios textos. Tú además querías introducir, porque viene un poco al hilo de todo esto, una anécdota que te pasó el otro día. Una anécdota hace una semana que tiene mucho que ver con mi propia torpeza mecánica. Esperando a unos amigos en Colón. Estaba esperando con el coche, con el calor que hacía en pleno mes de julio y agosto y mi falta de conocimiento mecánico. Puse el aire acondicionado mientras que lo desesperaba. Resultado, cuando llegaron, el coche no tenía batería. Uno de los amigos me dice, hay que empujar. Eso a mí me parecía cosa de magia. Hay que empujar y el coche sale andando. Entonces dice, nos ponemos a empujar y en un momento dado le das a la llave de contacto. Entonces yo me salgo del coche y digo que le dé la llave del contacto a alguien que sepa de qué va esto. Y en ese momento había una persona bastante grande que estaba aparcando coches con el que había estado hablando con él mientras que estaba esperando a los amigos. Y este hombre dice, yo me meto dentro y yo arranco. Entra dentro. Y uno de los amigos dice, este arranca y se va con el coche. Y en ese momento hubo un cierto miedo, cierto, frente a esos comentarios. Bueno, pues este hombre arrancó inmediatamente. Hizo el contacto y arrancó. Sale del coche y dice, yo es que soy camionero. Lo que pasa es que estoy en el paro. Y eso hizo reflexionar que todos, no solamente la gente que viene de Camerún, no solamente la gente que viene de Guinea. Todos estamos a dos malas decisiones de acabar en la calle. Escuchamos a César y a Sani. Escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. La Odisea de Sara Menos mal que no tengo hijos, dice Sara. Hubiera sido más duro y más humillante. No sé si hubiera podido sobrevivir después de esta odisea. Sara huyó de las bombas y la hostilidad de su país. Solo sabe que temía por su vida. Ignora quién es el enemigo. Entre las balas de su presidente y los bombardeos de los rebeldes, el Daesh no daba tregua, jurando lealtad al ISIS. Sara solo sabe que el epicentro de la locura humana se encuentra en Irak. Después de tres meses en la intemperie, probó diferentes embarcaciones. Solo pensaba que la muerte sería su único alivio. Se acuerda de aquella noche oscura en medio del mar Egeo. Entre enormes olas, poco podía resistir una lancha de juguetes. A su llegada, le esperaba un centro de internamiento. En sus noches a sola, su única pesadilla era la expulsión del territorio. Se acuerda que Europa lloró cínicamente cuando apareció el cuerpo de Aelan en la playa. Al mismo tiempo, escucha que Europa no puede acoger toda la miseria del mundo. Otros les dirán que no cabemos. Pero ella espera conseguir un estatus de refugiada. A veces consigue echarle la vista atrás para recordar su vida de estudiante en su país. Si la justicia fuera universal y si la paz reinara en Irak, murmura Sara con una mirada desoladora. A veces sonríe cuando encuentra la fuerza de pensar en su pasado. Ahora sueña en Irakí, pero llora en español. No, no tienes que recordarme nada porque no me he olvidado. Al parecer conmigo el olvido se olvidó de olvidar y el olvido no olvidado me hace recordar. No me he olvidado de nada, de nuestro todo en realidad. No me he olvidado de ese libro que escribiste, página 6, capítulo 1. La mujer es buena por naturaleza y está buena por lo mismo. ¿Cómo te gustaba escribir sobre ti? No me he olvidado de cómo maquillabas mis feos con tu mirada, de cómo guardabas los secretos en el baúl de los estoy bien y los no pasa nada. No. No me he olvidado de tus escondites, de tu mal genio al perder y tampoco de tus ganas. Esa triste dieta del éxito que consistía en salir a comerte el mundo y muy de vez en cuando comerme a besos. No me he olvidado de nuestras canciones. De nuestras listas de reproducciones en YouTube tengo tus recuerdos en modo aleatorio. Se me vienen de manera desordenada. Así como tú te venías y yo me iba. No me he olvidado del código postal de tu cama, de cómo caer bien tropezando con tus hoyuelos. No me he olvidado de cómo es hacer el amor contigo. Todavía me encuentro, sin querer, alguna prenda tuya en mi colada. No me he olvidado de esas cosas, pero tampoco me he olvidado del coma en el que casi no despiertas. No me he olvidado de que por una imprudencia mía casi mueres. No me he olvidado de que mi mente se convirtió en un funeral y mi cuerpo en un desierto. Menuda mierda. Lo siento todo, pero al mismo tiempo no siento nada. Mis sueños contigo pesan tanto que he dejado de sentir el corazón latir en el pecho y ahora lo siento latir en la espalda. Yo ya no soy el corazón de Quasimodo, pero tú sigues siendo mi esmeralda. No, no me he olvidado de que dijiste que el amor no tiene fecha de caducidad, pero que sí tiene plazos. El inquilino. No, no me he olvidado de que el amor no tiene fecha de caducidad, pero que sí tiene plazos. No, no me he olvidado de que el amor no tiene fecha de caducidad, No, no me he olvidado de que el amor no tiene fecha de caducidad, No, no me he olvidado de que el amor no tiene fecha de caducidad, No, no me he olvidado de que el amor no tiene fecha de caducidad, pero que sí tiene plazos. No, no me he olvidado de que el amor no tiene fecha de caducidad, pero que sí tiene plazos. Gracias.